Hola, muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Buenas noches, sí, la escuchamos, bueno, yo la escucho. Qué bueno, espero que sí, sí, vuelve a los demás, ¿verdad? Sí, escuchan algún problema de audio, por favor me lo hacen saber, porque ha estado como que lloviendo y eso afecta un poquito la conexión o las conexiones, así me guste o no, ¿verdad? Por alguna razón me afecta la conexión, entonces si en algún momento hay algún problema, por favor háganmelo saber, si se para el video, si hay problema del audio, si se llega a separar el video y yo sigo hablando y ustedes no ven nada, háganme el favor de decírmelo por medio del chat de WhatsApp, ¿verdad? Que va a ser la manera más fácil de comunicarnos, así que eso, eso es lo que vamos a hacer por cualquier improvisto que haya, ¿verdad? Si en algún momento se nos corta la energía eléctrica o a mí se me corta la energía eléctrica, intentaré hacer hotspot, ¿verdad? Entonces con el hotspot no me van a poder ver, pero sí me van a poder escuchar, así que por cualquier inconveniente, ¿verdad? Debido a las tormentas, es una cosa que pues nosotros no sabemos cómo va a estar la conexión y a veces da problemas sin que uno así lo quiera. Así que pues dejando un poquito de eso de lado, vamos a comenzar con lo que es nuestra clase o la clase que tenemos el día de hoy, lo que tenemos preparado para el día de hoy, que prácticamente es toda la introducción al curse que ustedes van a estar tomando, ¿verdad? Entonces, can you see my screen? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ok. Bueno, fíjense que solamente a manera de introducción antes de irnos con la attendance, porque lo primero siempre va a ser la attendance, estamos en un beginners en un módulo 1 o en un principiantes 1, ¿verdad? Mi nombre es Marta Campos, como les comentaba en lo que era el grupo de WhatsApp, you can call me teacher, me pueden llamar teacher o Marta, ¿verdad? O que ustedes se sientan más cómodos, para mí está bien. Así que antes de darle todos los previews, ¿verdad? Como les comentaba todo el tiempo antes de iniciar la clase, lo primero que vamos a hacer es tomar la asistencia. Lo voy a estar haciendo por lo menos tres o dos veces, ¿verdad? Dependiendo cómo lleve el tiempo y si también no se me pasa el tiempo de hacerlo la tercera vez para poder saber quiénes están acá. Así que les voy a agradecer que me digan presente o I'm here, o estoy acá, ¿verdad? Así que por un momento voy a dejar de compartir y me regalan el presente, ¿verdad? Que ustedes están por acá. Vamos a comenzar. Tengo a Abigail, la tengo para acá, Abby. Presente. Gracias. Andrea Amalia. Presente. Gracias. Edith Adilia. Ok. Eduardo Arturo. Eva Berenice. Present. Thank you. Franklin David. Present. Jennifer Alexandra. Buenas noches, presente. Gracias. Buenas noches. José, ¿es Ezequiel o Ezequiel? Presente. Presente. Ok. Julio César. Kenny Elizabeth. Presente. Gracias. Lady Xiomara. Presente. Muchas gracias. Marco Antonio. Maritza Yanira. Presente, Tichel. Muchas gracias. Miguel Ángel. Presente. Gracias. Miguel Antonio. Oscar. García Martínez. Paola Estefany. Rafael Gerardo. Rosa Mélida. Presente. Muchas gracias. Estefany Michel. Presente. Gracias. ¿Alguien que no haya mencionado? No, estamos bien. Ok. Muchas gracias a los que me contestaron presente. Vamos a hacer algo. Si alguien tiene algún inconveniente con micrófono en algún momento o, verdad, por lo que sea de audio, pero sí puede escribir en el chat que está presente, hágalo para así yo tomarle la asistencia, verdad, de igual manera. Con la asistencia, pues vamos a comenzar ya de lleno con lo que es la asistencia. Ah, Paola, 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 Paola. Gracias, Paola. Para que esté, sí. Y, ok, Jolham Sánchez, compañero, yo no lo tengo acá en la lista de asistencia, ahorita, si me hace el favor y me pone en el chat su nombre completo, yo lo voy a agregar por acá, para la próxima pasarle la lista. A Jolham, así que por favor me pone su nombre, si lo puede hacer en un directo, hágalo en un directo y yo lo voy a agregar a la lista. De igual manera, si hay alguien que, verdad, no me dijo presente y no estaba en la lista, póngalo en el chat. Puede mandarme un directo y yo lo voy a agregar a la lista, verdad, entonces así vamos a hacer. Vamos a comenzar entonces. Le voy a compartir acá la pantalla de qué es lo que vamos a estar viendo. En el caso de la asistencia, se las voy a hacer tomando una o tres veces, si de serme posible, para que poder tener a los que no han entrado, verdad. ¿Qué sucede con asistencia? La asistencia es una cuestión bastante importante que usted me diga presente. ¿Por qué razón? Porque yo lleno un reporte, pero también hay una persona encargada que mira la asistencia por medio de lo que es el Zoom. Y entonces ellos le van marcando su tiempo de estadía dentro de la clase, verdad. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos dos horas clase, por lo tanto son 120 minutos los que ustedes deben de estar conectados, verdad, 60 y 60. Así que digamos, verdad, tiene usted problemas para el tráfico, tiene usted problemas con la llegada a casa, hay un problema en la conexión. Está bien, se comprende, yo lo entiendo, usted entra a la clase al momento que, verdad, ya sea solucionado el inconveniente o que haya llegado a la casa, verdad, si está en tráfico. Pero no deje de entrar, ¿por qué razón? Porque al final, todos los minutos que usted va acumulando, eso le va a ir haciendo a su asistencia, que es el 80% de la asistencia que usted debe de tener. No solamente es que yo ponga el presente en la lista, porque si bien es cierto, cuando le vuelva a pasar la lista, alguien que no estaba al principio me contesta que ya está, yo lo voy a poner presente. Pero en el marcador de minutos va a quedar ese tiempo que le va a hacer falta a la persona. Entonces todo ese tiempo al final de la sumatoria a ustedes le va a ir restando, verdad. Y lo cual no sería justo que se le retuviera o que no le dieran su diploma por el tiempo que hace falta en asistencia. Eso es una parte con respecto a lo que es la asistencia, verdad. Tenemos este horario o este es el horario que nosotros vamos a estar trabajando. Van a ser cuatro semanas. Luego empezamos hoy, mayo 23, verdad. Y vamos a terminar el 20 de junio, que sería el lunes. Y porque vamos a estar terminando el 20 de junio y no el 17. Porque el 17 es día del padre y ese día es asueto. Entonces ese día nosotros no nos lo vamos a ver, verdad. No nos vamos a ver. Estas evaluaciones, perdón, eso no. Eso se me olvidó quitárselas. Esas evaluaciones nosotros no tenemos evaluaciones, verdad. Solamente los ejercicios de plataforma. Entonces el viernes 17 de junio, verdad, que es día del padre. Nosotros no lo vamos a estar, pues, no vamos a estar elaborando. No nos vamos a ver ese día y por esa razón, pues, en este caso vamos a terminar hasta el día 20 de junio. Que sería el siguiente lunes de la semana. Vamos a tener cuatro unidades. Son una unidad por cada semana, verdad. Entonces tenemos en la primera unidad, que es el presente simple del BID. Vamos a ver rutinas diarias. Where do you work? Donde tú trabajas? Y, pues, lo que son direcciones y lugares. Eso es lo que vamos a estar viendo durante los módulos de lo que es, en este caso, de inglés para el trabajo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Preguntas que ustedes tengan hasta acá. ¿Tienen ustedes alguna pregunta hasta este momento? Diga. El curso es de todo el, todo lo básico. Sí, es completamente todo. Es lo básico, verdad. Ustedes no van a ver nada que no esté dentro de lo que es el, verdad, en este caso, el manual que ustedes tienen. Bueno, fíjense que como esto es para inglés para el trabajo, hay algunas cosas que van como que de entrada va bien fuerte, ¿verdad? Entonces, acá, este, sí les voy a solicitar que en el tiempo que ustedes tengan libre, repasen. ¿Por qué razón? Porque las dos horas clase no son suficientes como para poder abarcar todo, ¿verdad? En este caso, cuando les digo todo, no todo el contenido del libro, sino que todo como que al paso que a veces nosotros llevamos. Yo sé que el aprendizaje es lento, pero acá el curso es de un aprendizaje rápido para que usted se empiece a desenvolver. Entonces, lo que tienen que hacer es repasar en casa, porque si ustedes no repasan, no se va a poder, ¿verdad? Y esto, háblese de cualquier idioma, ¿verdad? De cualquier idioma. De alguna u otra manera, tómenlo como un curso intensivo, como si usted estuviera yendo a un intensivo de alguna X academia. Y de igual manera, si pasan los intensivos, que son, por lo general, son de lunes a jueves. Este, nosotros tenemos un día más, que es el viernes. Y de igual manera, dos horas clase y lo llevan a uno, pues, corriendito, ¿verdad? Porque es intensivo. Entonces, de la misma manera, este programa es una cuestión intensiva. Entonces, acá lo que hay que hacer es practicar en el momento libre. Ahí yo les voy a dar un consejo. Miren, hay que ser egoístas, un poquito con nosotros mismos. En el tiempo de su clase, familia, amigos, pareja, ¿verdad? Todo lo demás, yo entiendo, sí, es importante, pero tiene que ser un poquito egoísta. Dígale, estas dos horas son para mí y concéntrese en esto. Porque si usted está pensando en otras cosas, no se nos va a quedar nada. Entonces, se lo digo con todo respeto y amor, ¿verdad? Esta situación, porque esa es la verdad. Entonces, seamos un poquito egoístas. Tómese estas dos horas. Además, no lo tomen como que, ay, no, yo voy a la clase de inglés y no entiendo nada. No, tómelo como que voy a la clase de inglés. Yo voy a aprender porque voy a aprender y voy a hacer lo mejor posible. Sea positivo. Y, pues, olvidémonos un ratito que si nos queda trabajo pendiente en la casa, ¿verdad? Para terminar después de la día y de la noche. Que si ya mañana voy a ir a ver otra vez a mi jefe. Que si ya estoy diciendo, no, olvídelo un ratito. ¿Verdad? Si dejamos una ollita de frijoles en la cocina, dígale ahí a papá, mamá, esposo, ¿verdad? Alguien, mira, apagala un ratito y yo, pues, yo voy a estar acá. O vigéale un ratito y yo voy a estar acá. Pero sí es de tener máxima concentración en esta situación, ¿verdad? En lo que es el aprendizaje de un idioma. No le digo que no tengan su teléfono a la par. Pero en la manera de lo posible, deje el teléfono de a un ladito. Hay que concentrarse, ¿verdad? Por favor, si ustedes pueden, si ustedes tienen la voluntad, si ustedes quieren, mejor agarren un diccionario de los viejitos de papel, como la vieja escuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, voy a tomarle una foto y después voy a estudiar, ¿verdad? Y está bien, pero está bien si lo hace. Si no, mejor tome nota. Porque cuando nosotros escribimos, a nosotros se nos queda, ¿verdad? Entonces, esos son consejos que la enseñanza de los idiomas, si bien es cierto, hoy con tanta tecnología, podemos estar acá sin necesidad de estar en un salón de clases, allá bien noche, ¿verdad? Sino que en comodidad de nuestros hogares, de alguna manera. Y también tiene la facilidad de encontrar una palabra como que en una brisa de ojo dentro de lo que es un teléfono, una tablet o una computadora. Pero también eso nos juega en contra, porque a veces eso nos hace un poquito, pues, solo depender de la situación. No solamente es eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden, tomen un diccionario y dejen lo que es el teléfono de lado un momentito. No le digo que no conteste, sino es una emergencia, ¿verdad? ¿Cómo no? Hágalo. Pero si usted va a estar dentro de la clase, ¿verdad? Como le digo, sea egoísta un ratito. Dejemos el texting por un momento. Y, pues, concentrémonos en esto, porque esto es como un curso intensivo. Y si ustedes no practican, si ustedes no están concentrados en lo que están haciendo, no se va a aprender de la manera como debe de ser. ¿Verdad? Sí va a aprender porque lo va a hacer, pero no de la manera adecuada. Entonces, sé que los temas parecen un poco como que, uy, ya esto ya me suena como que a un básico 3, 4, 5, ¿verdad? Sí, puede sonar eso. Pero si ustedes créanme que avanzan y repasan y van, pues, de la mano también con su esfuerzo, todo va a ser sencillo. Así que ese es el consejo que yo les puedo dar, ¿verdad? Solamente una cuestión de consejo. Ahí usted tiende a bien tomarlo o no tomarlo, ¿verdad? Porque acá solamente les aconsejo basado en la experiencia, porque por lo general hasta ahorita la manera de aprender idiomas es como en la vieja escuela, ¿verdad? No hay otra manera. Y llámese esto inglés o el idioma que usted desea, sí, emprender la carrera de querer aprenderlo. Es solamente papel y lápiz, ¿verdad? Así que tómenlo en cuenta. Apunten, porque de los apuntes uno puede ir sacándolo. Además, pregunten, sí, háganme preguntas. Yo no me enojo. Y, pues, ahí estamos. No sé si tiene alguien alguna otra pregunta después de esto. No, estamos bien. Sí. Ok. Les voy a compartir otra cosita más, ¿verdad? A sus correos es posible que haya llegado algo parecido a esto de parte de... Una consulta. Diga. Fíjense que yo vivo cerca de un centro penal. Ajá. El problema está en que nos han cortado el internet hace como 20 días. En teoría vienen mañana a arreglarlo. Sí. Yo tengo una pésima conexión. Casi no he podido poner atención de lo que he hablado anteriormente porque realmente se me corta un montón la videollamada. Ok. Entonces, le comento esto por si en algún momento se me desconecta y me vuelvo a conectar. Es porque estoy ahí luchando, tratando de estar en línea porque realmente sí, tengo mala conexión. Imagino eso. Bueno, está bien. Muchas gracias por avisarme, Marco. Le agradezco mucho. Hagamos lo siguiente. Si a alguien le pasa eso, ¿verdad? Y pierde parte de la clase, minutos, horas, ¿verdad? Lo que llámese, lo que sea, ¿verdad? Para el tiempo, vea la clase dentro de lo que es el video de YouTube. El video va a estar ya para el día de mañana, si no es que hoy, por la noche, más nochecito. Y ustedes lo pueden reproducir ahí. Eso les va a ayudar. Y si tienen alguna pregunta, pues pueden escribir al grupo de WhatsApp y yo con mucho gusto les voy a contestar. O si no quiere escribir al grupo de WhatsApp, hágalo dentro de un privado, ¿verdad? Puede escribirme a un privado y yo le voy a contestar con mucho gusto si ustedes tienen alguna duda, ¿verdad? Entonces, si tienen algún inconveniente, sí, también como marco, ¿verdad? Y pierden alguna parte de la clase, vean el video de YouTube, dudas a través del chat. Podemos hacer eso para que ustedes tampoco, pues, pierdan. Y si pueden volver a conectarse, vuelvanlo a hacer para que esos minutos, segundos que usted quedó sin desconexión, no le vayan a afectar al final, ¿verdad? Entonces, pues, algo más que olvidaba, perdónenme. En la cuestión del ausentismo, nosotros no, yo no, como docente, no tengo permiso, ¿verdad? No tengo autorización, ¿vale? La redundancia de darle permiso a usted de ausentarse. Usted necesita un 80% de su asistencia, lo cual significa que tiene derecho a dos faltas durante todo el curso, ¿verdad? No derecho, pero sí puede faltar dos veces sin que eso le vaya a afectar lo que es su asistencia al final para lograr el mínimo requerido. Entonces, hay muchas cosas que pasan. Hay emergencias, que si el trabajo, las personas que son contadoras a veces necesitan quedarse en su trabajo porque necesitan hacer cortes, cierre, etcétera, etcétera. Muchas cosas que pueden pasar a lo largo de lo que es todo un mes que nos vamos a estar viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Como bien es cierto, no hay permiso, pero si hay emergencias, utilícelas sabiamente, ¿verdad? Si usted sabe que eso no lo puede posponer, pues no se puede posponer y es una emergencia, pero utilícelo sabiamente. No solamente porque, miro, estoy cansada y no quiero, no, utilícelo sabiamente, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan, pues, precaución con esa situación del ausentismo, si usted tiene a bien informarme a mí y decirme, mira, tícharo, hoy no voy a poder asistir porque tengo una emergencia familiar, porque tengo esto en el trabajo, porque esto me pasó, si usted quiere decirme lo que le pasó, ¿verdad o no? Solo avíseme que no va a estar presente. Si a mí me preguntan, yo sé decir, mire, se reportó y dijo esto, ¿verdad? Para mí eso es suficiente, pero como les digo, utilícelo sabiamente para que después no le vaya a hacer falta ese tiempo en su, pues, asistencia, ¿verdad? Ahora vamos con esto. Probablemente recibieron ustedes lo que es un correo de esta misma manera, ¿verdad? Entonces, este correo contiene diferentes links. A usted, a mí me aparecen más por otras cuestiones y, pues, el que me interesa a mí que ustedes vean es este, el de la plataforma. Si usted le da clic a la plataforma, yo creo que ya todos se registraron, le va a aparecer esto, ¿verdad? Que tiene que colocar un email. En ese caso, pues, va a ser el email y la contraseña siempre es, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, con esa contraseña, es una contraseña general. Usted no tiene nada, absolutamente nada que cambiar, ¿verdad? Ahí puede dejarle solo su correo. Le van a aparecer los cursos. A mí me aparecen más, pues, he estado en unos cuantos. Entonces, a usted le va a aparecer el primerito, que es módulo 1. Si usted le da View Course o ver el curso, lo va a dirigir hacia otra página. Y esta es la página del curso, ¿verdad? Literalmente, donde va a estar todo. Principiantes, módulo 1, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos las diferentes secciones. Tenemos sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4. Bueno, estos midterm, en este caso, vamos a estar haciendo las evaluaciones la segunda semana, ¿verdad? La segunda semana y esta es la cuarta semana, que va a ser el último día. Tómese acá, ¿verdad? Que este midterm, nosotros lo vamos a estar haciendo según calendario la próxima semana, que va a ser el viernes 3. Y este final test va a ser el día 20 o lunes 20 de mayo, ¿verdad? ¿Qué son estos exámenes? Estos exámenes, no se preocupe, que no son otra cosa más que un compilado de todos los ejercicios que usted ha hecho, tanto de la sesión 1 como de la sesión 2. Entonces, no va a ser otra cosa más que unos mismos ejercicios. Cuando usted le dé clic acá en Get to know someone, dice que tiene cinco preguntas. Son cinco ejercicios. Cada ejercicio se va a ver marcado con esta paginita y el lapicito. Todo lo que tenga paginita y lapicito es ejercicio. Y lo que tiene acá usted es una videoconferencia. Ahora, ahorita no hay nada. ¿Por qué razón? Porque las videoconferencias, en este caso, pues lo que vamos a tener nosotros es ya sea el video de nosotros o otra situación, ¿verdad? O otra videoconferencia. En este caso, se sube el video de la clase prácticamente. Entonces, pues acá es lo que vamos a estar viendo. Este ejercicio lo vamos a estar completando, pues, el día de hoy. Espero que nos dé un poquito de tiempo y así lo vamos a hacer. De esa manera funciona lo que es la plataforma. Acá todo lo que tenga hojita, lapicito, ¿verdad? Si usted, yo lo identifico como una hoja y un lápiz, es ejercicio, ¿verdad? En todo lo que es la plataforma funciona de igual manera. Usted se puede mover dando curso o dando las flechas adelante o hacia atrás. Cabe destacar que cuando empiezan el módulo número 2, ustedes van a tener este módulo más el módulo 2. Entonces, todo lo que ustedes vayan avanzando en su plataforma van a estar ahí todos los módulos. Por si usted desea regresar a lo que es algún módulo y ver, pues, en este caso, cualquiera de las. Cualquiera de las. De las sesiones o módulos anteriores que ustedes tengan. Permítanme un segundo. Alguien me está escribiendo. Rafael, si lo tengo por acá o no logro entrar. Rafael. No, ¿verdad? Sí, sí logré entrar. Sí, logré entrar. Ah, Rafael. Perdóneme que no me había fijado. Fíjense que yo, me van a disculpar, a veces dejo de lado el teléfono y lo reviso cada, cada día, cada mil años. Cuando yo estoy acá. Ay, no había podido el correo. No me caí. Ok. Usted no ha podido acceder a la plataforma. Vaya. Mira, hagamos algo. Le voy a mandar este enlace porque este enlace de la plataforma es el enlace general. Lo voy a poner acá en Zoom y traten de entrar con su correo electrónico y la contraseña es 12345. Entonces, me avisan si pueden entrar. Si no logran entrar, habría que gestionar ahí con soporte que nos ayude porque en lo que es la cuestión de los accesos credenciales a la plataforma, ahí sí les quedó mal porque yo no tengo pues ninguna, ninguna herramienta o algo que me ayude para gestionar esa situación más que solamente con soporte. Si alguien le está presentando ese inconveniente, hagamos lo siguiente. Por favor, pongan su nombre completo, número de teléfono en el grupo de WhatsApp o en un en un en un en un private. Pónganlo en un privado y pónganme su correo electrónico. Y entonces así yo los reporto a todos, ¿verdad? Todos los que están teniendo el mismo inconveniente y en ese mismo momento ellos les van a dar pues una solución o nos van a dar una solución al inconveniente que están presentando. Ya sea les van a contactar a ustedes o me van a decir a mí, una de dos. Pero siendo así, hagamos eso, intenten entrar con el enlace, con su correo electrónico, con el que dieron para datos. Y si no les no les funciona, pues definitivamente vamos a tener que contactar con con soporte para que ellos nos puedan ayudar a solucionar. Así que eso vamos a hacer con ejercicios. Si usted tiene algún inconveniente con ejercicio, mande el screenshot del ejercicio. Dígame qué ejercicio es, dígame unidad uno, ejercicio tres, por ejemplo, por decirlo así, ¿verdad? Unidad uno, ejercicio tres. Y yo ya voy a saber que me tengo que ir a la unidad uno, al ejercicio número tres y ahí ver cuál es el que usted le está dando el inconveniente. Para yo ser más efectiva en darles una respuesta. Porque si no, me tocaría andarle buscando el ejercicio y así tardo yo más en contestarle a usted y usted en obtener una respuesta de mi parte. Así que vamos a hacer eso también para que sea la comunicación un poco más efectiva con las cámaras. Si usted tiene problemas con la cámara, ¿verdad? El curso nos exige que mantenga cámara encendida y está bien. Pero en este caso, ¿verdad? Si usted tiene problemas o está conectado desde un teléfono, mire, yo los entiendo. Los datos se acaban rápido. Así que siempre y cuando usted esté poniendo atención por mí, está bien, ¿verdad? No hay problema. Enciéndala cada vez que sea posible, pero no deje de poner atención. Porque yo sé que hay algunos que tienen pues, tienen el inconveniente. Estefany, hágame un favor, escríbame, escríbame, pero al grupo de, al chat, pero bueno, WhatsApp, por favor, porque de acá no puedo tomar datos. Entonces, escríbanme al chat de WhatsApp, tomen mi número de ahí, escríbanme a privado y mándenme toda la información. Lo mismo para usted. No tengo identificado. Ah, ok. Vaya, le voy a poner en el grupo ahorita una carita feliz y ese es mi número, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan, este, un corazoncito le voy a mandar. Ahí está, el sticker es el mío, ¿verdad? Entonces, escríbanmelo así y yo lo voy a reportar hoy en la noche para que ellos mañana en la mañana lo vean. Por favor, Estefany y Paola, por favor, si son tan amables. Vamos a comenzar entonces, no sé si hasta acá ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario. Do you have any question? ¿Nos preguntas? No. No. No hay preguntas. Ok. Si no hay preguntas, comencemos entonces, ¿verdad? Vamos a comenzar. Ok. Let's get started, too. So, our first unit is Get to Know Someone, unit number one. As you might be able to see here, I have an image that says, nice to meet you, right? So, our agenda today is May the 23rd, 2022. We are going to be able to talk, what do I do at my workplace and say my occupation. This is the conference number one. We are going to be able to study the B, the jobs, somehow, right? So, we are going to be able to study the B, the jobs, somehow, right? A firmative and negative statements, and singular and plural of the B. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a estudiar la unidad 1, que es conocer a alguien. Ustedes pueden ver acá, tenemos el Nice to Me o Un placer en conocerte. La agenda para el día de hoy, que es el 23 de mayo del 2022. Y nuestro objetivo, que al final de la clase, vamos a hablar acerca de lo que yo hago en mi trabajo y de las ocupaciones. Vamos a estar estudiando el verbo B, que es el primer verbo, los trabajos, oraciones afirmativas y negativas, y lo que son los singulares y los plurales del B. Llámese esto pronombres. Eso es lo que vamos a estar viendo. Esto no está en la plataforma virtual. Esto es algo extra para ustedes. Porque probablemente cada vez que entremos a la clase, les voy a preguntar, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Entonces, desearía que ustedes me puedan contestar con una de estas afirmaciones. ¿Verdad? 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 I'm good. I'm fine. Pretty good. I'm well. I'm okay. Not too bad. Yeah, you're right. I'm alive. Very well thanks. I'm doing really well. I'm pretty tender right now. I'm hanging in there. I've been better. Nothing much. Not at all. Once again, right? I'm good. I'm fine. Pretty good. I'm well. I'm okay. Not too bad. Yeah, right. I'm alive. Very well, thanks. I'm doing really well. I'm pretty tender right now. I'm hanging in there. I've been better. Nothing much. Not at all. Questions that you might have. Preguntas que ustedes tenham. Preguntas? No question. No questions. All right. So if there are no questions, I hope that you can tell me at least one or two of them will be fine for me. So you just need to study them. So every time that I'm asking, how are you? For example, Paola, how are you? Uh, Paola, no le oigo. Tiene el micrófono apagado, no? Verdad? No. Hola? Oh, I see. Oh, I see. Oh, okay. Um, I'm fine. I'm fine. Thank you. Jolham, how are you? All right, Tisha. I'm fine. You're fine. Excellent. Thank you. Raphael, how are you? I am fine. You're fine. Awesome. Thank you. Okay. Uh, do me a quick favor, guys. Háganme un pequeño favor, así como que rapidito, ¿verdad? Para la próxima clase. Eh, traten de poner un nombre y un apellido. En lo que es, eh, en el nombre con el que ustedes entran al meeting, ¿verdad? Un nombre y un apellido. ¿Por qué razón? Por lo mismo que les digo, ¿verdad? Yo paso asistencia, pero alguien más les mide los minutos. Entonces, esta persona va a estar, eh, verificando su nombre y su apellido. Así que, si pueden poner completo su nombre y su apellido, mucho que mejor. Si ustedes pueden poner solo un nombre y un apellido también para poder identificarlos, ¿verdad? Así que solamente eso. Aquí, eh, les tengo otra cosita, otra cosita. Diga, diga. ¿Alguien hizo alguna pregunta? Si gustan ponerse on mute, go ahead, porque les acabo de poner mute a todos. Díganme. ¿Preguntas? ¿Quieres hacer alguna pregunta? ¿No? Teacher, what's the meaning, uh, I'm pretty standard right now? Este pretty standard right now, es como que usted dice, no estoy bien, no estoy mal, sino que estamos sobreviviendo. Ahí vamos. Ok. Sí, en nuestro buen español es, mira, ¿cómo estás? Y que no sé qué, el otro bien contento. Ahí vamos. No, pero, qué bueno que vos andas feliz, pero yo no veo. Estoy más o menos. Sí, así sería. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de esto? No. No. Ok. So, este también, ¿verdad? Tenemos, uh, some greetings and verbals. Yo sé que muchos de ustedes probablemente los conozcan, ¿verdad? Eh, ya de hace mucho, desde la escuela, probablemente, o si han tomado algún otro curso, ¿verdad? Este es solo para que ustedes lo sepan. Y aquí tenemos, pues, el greeting or la contestación, ¿verdad? En esta parte de acá. So, this one is, good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, how nice to see you, how nice to see you, hello, 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 how are you, how are you, how are you, how are you, how do you do, how do you do, how are you, how are you, how are you going, how are you going, how are you going, how are you going, hi, hi. Una vez más. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How nice to see you. How nice to see you. Hello. Hello. How are you? How are you? How do you do? How do you do? How do you do? How are you going? How are you going? How are you going? Hi. Hi. Preguntas que tengan ustedes. Pronunciación o vocabulario. Pronunciación o vocabulario. Que ustedes tengan dudas. No. Un fan. ¿Estamos bien? De mi parte, sí. Me está todo bien. De su parte, sí. Todo bien. Bueno. Awesome. So, las consecuencias. Estas serían las answers, basically. So, we got good morning. Good afternoon. Good evening. Yes, it's been so nice. Yes, it's been so nice. Hello. Hello. Fine. Thanks. How do you do? How do you do? Not bad. Not bad. Hi. Hi. How are you going? Estas serían como parte de las answers, ¿verdad? I'm sorry. Se me traba la lengua, ¿verdad? El Spanish. Sometimes. So, en este caso tenemos acá ya las answers de lo que serían, pues, estas preguntas. Este, how do you do? Y este, how are you going? Es este mismo, how are you? Solo que he dicho de otras dos maneras diferentes. Usted decide cómo quiere decirlo, cuál se le hace más fácil, el que sienta más sensiva al principio, ese haga y posteriormente vaya aumentándole el nivel, dependiendo cómo usted se vaya sintiendo cómodo. ¿Cómo voy a contestar las tres? Usted va a contestar las tres de las maneras que yo le enseñé en la parte o el slide de arriba. Entonces, ese slide, ese slide es para cualquiera de ellos tres. Usted escoge cuál quiere utilizar. Como le digo, utilice el que más se le haga fácil para ahorita y posteriormente vaya agregando nuevos. Va a ser más fácil para su vocabulario. Este good evening es cuando nosotros entramos, ¿verdad? Entonces, de mañana en adelante no me van a decir good night, sino que me tienen que decir good evening. Este good evening es cuando nosotros todavía no nos vamos a dormir. Mira, nosotros decimos buenas noches, así como nuestro buen salvadoreño, cuando saludamos a alguien que nos encontramos en la calle y anochecito le dicen buenas noches, buenas noches. Pero allá no es igual. Allá nosotros nos encontramos a alguien y le saludamos, le decimos good evening. El good night es solamente cuando yo ya me retiro y ya no voy a volver a ver a estas personas o a la persona cuando yo ya me voy a acostar hasta que yo vuelva a amanecer, ¿verdad? Hasta que yo despierte, lo voy a volver a ver. Entonces, ese good night es cuando usted ya se va a dormir. Entonces, de esa manera se utiliza el good night y el good evening. Preguntas que ustedes tengan con respecto a esto. También podemos usar el likewise, creo que es una forma. para cuando nos presentamos o saludamos a alguien, el likewise, creo que. Sí, lo puede utilizar, lo puede utilizar, definitivamente. Sí, es ok. Vaya acá, lo que sucede es que algunos son más familiares y otros no son tan familiares, sino que son más, por decirlo así, que lo quieren de respeto, ¿verdad? Es el likewise, yo le sugeriría que lo utilice con alguien que es su amigo, compañero de trabajo, compañero de trabajo con el que tiene una cercanía. Y no con una madre. Es más informal. Exactamente, sí. Es más informal, ¿verdad? Entonces, con alguien que ustedes tengan una cercanía o una amistad, por la cuestión de que es un poco más informal. Normal, si usted ya está tratando con su jefe, con alguien más que no conoce o que acaba de conocer, es un poco impropio decirle likewise, ¿verdad? Quizás le sugeriría utilizar el mechú, que sería como un equivalente, ¿verdad? Ya que es más estandarizado, más aceptado que el likewise, ¿verdad? Conforme vayan, conforme ustedes vayan avanzando, ¿verdad? Dentro del idioma se van a ir dando cuenta que hay cosas que suenan un poquito menos formales y otras más formales, ¿verdad? Que son informales y formales. Con respecto a los saludos. En el caso de la concepto, del answer, ¿verdad? Del answer que nos decía ahí el compañero, el likewise, caería en el informal o el más familiar. El estandarizado o el que nosotros por lo general utilizamos, ¿verdad? Cuando estamos conociendo a alguien, es este how are you. Este how do you do, yo diría, es como si usted quiere romper la barrera que está de usted y la persona, ¿verdad? Por decirlo así, si es usted el interlocutor, el que necesita el respeto, por decirlo así, usted es el de higher level, es el que usted está más alto de nivel que la otra persona y usted quiere romper un poco el hielo, romper esa barrera, usted puede utilizar el how do you do, ¿verdad? Este how are you going también es un poquito menos formal que el otro. Entonces, el más estandarizado formal y que usted puede mantener como que a raya el nivel es este how are you. Entonces, con estos otros hay que tener un poquito de cuidado. Este hi también es un tanto informal, ¿verdad? Y este hello es como que el más formal. No quiero decir que estén incorrectos, son correctos. Solamente que el uso, pues, hay que tenerles un poquito de cuidado al principio. Cuando, como le digo, si usted va a utilizar el hi, utilízelo con sus amigos, con las personas cercanas, sus parientes, etc. Pero si ya va a estar en la oficina con su jefe o con personas que son de upper management o de lo que es supervisores, etc., pues, utiliza el hello. También va a depender de la relación que usted tenga con esas personas, ¿verdad? Entonces, sugerencia, nada más, ¿verdad? Es una sugerencia que ustedes pueden tomar. Así que así sería. No sé si alguien más tiene alguna duda, comentario. Ok. Antes de que nos vayamos a lo que es la primera parte de nuestra conferencia, ¿verdad? A modo de introducción, esto para que ustedes se sientan un poco más cómodos con todo lo que vamos a empezar a ver, pues, vamos a verificar acá un pequeño diálogo. También es con Greetings and Farewells y tenemos a Michael and Jennifer, ¿verdad? I'm going to do the dialogue first for you and then I will ask some volunteers. Tengo acá un pequeño diálogo, ¿verdad? Esto solo es manera de introducción para que ustedes se puedan sentir un poco más cómodos con lo que vamos a empezar a ver y que también tengan una parte de cómo saludarse. Voy a hacer el diálogo para ustedes y después me gustaría tener uno o dos parejas voluntarias a las que les gustaría participar. So, here we go. Aquí vamos. Michael, right? Hi, my name is Michael Ora. I'm a Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Let me do it all over again. Hi, my name is Michael Ora. I'm a Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller, right? So, first names and last names, right? The last names, sus apellidos. Su first name es solamente su primer nombre. ¿Por qué razón? Porque el segundo nombre se conoce como middle name, ¿verdad? Middle name. ¿Y cómo se escribe? Ah, sí, bien fácil. Vamos a poner acá. Ahí me van a disculpar. Los documentos de Word van a ser nuestras pizarras, ¿verdad? Durante todo el módulo. Es la única manera que tenemos. Porque la pizarra de Zoom, it's a little bit hard to write it down on it. Bastante difícil escribir en ella. Así que vamos a ocupar el documento de Word. Entonces, decíamos que tenemos first name, middle name y last name. There, in the United States, usted por lo general solo va a ver esto. Esto es lo que usted va a ver allá. No va a ver su segundo apellido, ¿verdad? Entonces, el común denominador va a ser esto. Y así es como se utiliza allá, ¿verdad? Last name. Y acá puede ser el single o el Mary. Si usted se casa, por ejemplo, si yo llegara a casarme, ¿verdad? Y vamos a suponer que el susodicho tenga apellido Romero, por decirlo así. Vamos a tener acá Marta Romero. ¿Verdad? Entonces, porque yo ya me casé con el señor de apellido Romero. ¿Verdad? Vamos a suponer acá. Entonces, estando allá, usted, bueno, en el caso de las personas que contraen nuxias, adoptan el apellido de la persona como suyo y ya cambia. Entonces, esto se conoce como el nombre de soltera, ¿verdad? Y esto como el nombre de casada, ¿verdad? Entonces, ahí depende. Entonces, ahí tiene, por decirlo así, la persona va a tener dos maneras de ser conocida. Bueno, si digamos, ¿verdad? Me llegara a divorciar del susodicho, este, ya vuelvo a ser yo, Marta Campos, ¿verdad? El apellido de soltera. ¿El middle name puede ponerlo usted? Sí, puede ponerlo. El americano casi no le pone middle names a los muchachos, ¿verdad? Sino que solamente les deja un nombre y los apellidos. O un solo apellido, porque esa es la costumbre que ellos tienen. Bien, nosotros en Latinoamérica tenemos dos nombres, dos apellidos y en otros países pueden llegar a tener hasta cuatro nombres y los dos apellidos, ¿verdad? Porque se avisa. Y también acá he escuchado personas que tienen tres nombres, ¿verdad? Y lo cual es válido. Ahí depende, pues, de papá y mamá, ¿verdad? Que es lo que nos pongan. Así que de esa manera funciona. Su first name, su primer nombre, your last name, su apellido, ¿verdad? Usted lo utiliza. Americanamente, así se hace, ¿verdad? Acá en nuestro país, en Latinoamérica, pues, nosotros lo decimos todo. Cuando vamos a conocer a alguien, nosotros somos los primeros que nos presentamos, ¿verdad? No vamos a llegar con la otra persona y decirle, hey, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? No, a ellos no les gusta eso. Nosotros tenemos que decir, mira, yo me llamo, fulano de tal, ¿cómo te llamas tú? ¿Verdad? En este caso, la persona ya, pues, sabe que estamos interesados en conocer quién es él o ella. Así que, pues, ahí tenemos. Preguntas que ustedes tengan acerca de esto. Vocabulario, dudas, comentarios. Y un paréntesis, gracias a las compañeras que me escribieron, ya nomás terminé la clase, pues. Y les mandamos ahí a los compañeros de soporte para que nos apoyen mañana por la mañana. Ok, si no hay dudas ni comentarios, I would like to have two people participating. Me gustaría tener dos personas participando. O, ¿can I shoot someone from the attendance? O elegimos a alguien de la attendance, de la asistencia. Volunteer o victim. Ah, me shoot. Mmm, dice. ¿Sería solo o...? No, con alguien. Usted me dice, ya tengo uno, ¿verdad? Ahí tenemos a Franklin. Ah, ¿usted va de voluntario? ¿O quién más me habló? ¿Quién más? ¿Quiere ser voluntario? Yo, yo quiero ser voluntario. Yo, pero por favor, dí. Ah, Abby, gracias. Es que si me dicen yo, fíjense que no los puedo ver a todos. Porque, ahí les voy a mandar un screenshot de la pantalla, ¿verdad? No los puedo ver a todos porque esto, tengo así, tengo como un rollito caught up, ¿verdad? De esa manera. Entonces, no los veo. Si ustedes me levantan la mano, pueden utilizar el emoticón de levantar la mano y yo los voy a ver. Claro, si no, dígame yo y dígame su nombre y yo voy a entender lo que ustedes quieren participar. No los logro ver a todos. Yo sé que ustedes me ven a mí, pero yo no los puedo ver a todos. Lo siento. A pesar de que lo ponga en cuadro, en recuadro, tampoco alcanzo a verlos a todos. Así que, ni modo. So, veamos. Franklin, usted va a ser Michael y Abby va a ser Jennifer. ¿No va a ser? Ok. ¿Me permiten un... Listo. Ok, go ahead. Hi, my name is Michael. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name? It's Miller. Ok, good job. Buen trabajo. Bien hecho. Aplausos. Esto... You're welcome. Este, verdad, es I'm. 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 Y su forma completa es I am. I am. So, este es I'm. 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 Tiene que llevar la I, ¿verdad? Vamos a estudiar el alfabeto y ustedes van a ver los sonidos. Pero por el momento es I'm. Y solamente esa, ¿verdad? ¿A alguien más le gustaría participar? Si es que tengo a alguien más. Yo, teacher Maritza. Go ahead, Maritza. ¿Y quién más se le quiere unir a Maritza? Yo. ¿Quién me dijo yo, perdón? Yo, Ezequiel Guzmán. Go ahead, Ezequiel. So, Maritza, Jennifer, y Ezequiel, Michael. Go ahead. Hi, my name is Michael, Laura. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. All right. Thank you. Buen trabajo. Buen trabajo, chicos. Gracias. Muy amable, Maritza. Y Ezequiel. Gracias. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Oh, we are set. Pues estamos bien. Thank you. Pretty nice emoji. So, Jen, we are set. Entonces, estamos bien hasta acá. So, this was just an introductory part, right? Esto solamente era algo introductorio para que ustedes lo tuvieran. I'm going to send the presentation. Si les voy a mandar la presentación, va a contener las cinco clases, ¿verdad? Tiene las cinco partes de lo que es la agenda para esta semana. Bueno, so, let's get started at the moment what we are going to be studying on the virtual manual. Vamos a tener el manual virtual. This is your virtual manual, right? This is how it looks like. Sorry. I have it on the last sessions. This is the one that you have available in the virtual platform. Este ustedes también lo tienen disponible en su plataforma virtual. Este es el que vamos a estar utilizando durante todo el módulo. Acá, como ustedes pueden ver, tienen la parte, pues, lo que sería como el map de todo lo que es las unidades o, en este caso, el contenido del libro. Y ustedes pueden ver acá que tienen vocabulario. Y si se van a la siguiente página, van a tener grammar, listening, reading, and writing. ¿Verdad? Que serían prácticamente las competencias a realizar lo que es grammar. Les va a ayudar para hablar bien y escribir bien. ¿Verdad? Esa es la main aim. Y vamos a comenzar con esto. ¿Verdad? De igual manera, algunas de las partes yo las tengo acá con lo que es en la presentación para ayudarme un poco. So, we are going to have the vocabulary. It says that you need to listen to me and read the following occupations. Then check the ones people can at your work. So, esto vamos a ver. This one. If you can repeat it after me, go ahead and do it. Just silence your microphones. Due to that we are on a virtual environment. So, it's kind of difficult. Ustedes pueden repetir después de mí. Si ustedes así lo desean, háganlo con los micrófonos apagados. Porque pues estamos en un ambiente virtual y es bastante dificultoso de esa manera. So, this one is maintenance. Maintenance, maintenance. Supervisor, supervisor, supervisor. Engineer, engineer, engineer. Floor manager, floor manager, floor manager. Truck driver, truck driver, truck driver. Secretary, secretary. Let's do it once again. Maintenance, 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 supervisor, 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 engineer, engineer, floor manager, floor manager, truck driver, truck driver, truck driver, secretary, secretary, secretary. Do you have any questions regarding to this vocabulary? ¿Tienen preguntas ustedes acerca de este vocabulario? Es maintenance. 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 El maintenance es el mantenimiento. Las personas que andan arreglando los boobs, que serían en este caso las bombillas, etc. Dígame más, Franklin. Floor manager. El floor manager es el jefe de piso. La verdad es que es un jefe de piso. El maintenance son los de mantenimiento, literalmente. Mantenimiento, nada más. No son los janitors. Los janitors son los que hacen la limpieza, ¿verdad? El personal de la limpieza. Esos son janitors. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Do you have any questions? Truck driver. El truck driver es el que comúnmente nosotros conocemos como trailero, ¿verdad? Por decirlo así. Nuestro buen español, ¿verdad? Pero en este caso sería el conductor del camión, ¿verdad? El camionero, por decirlo así. A nuestro buen español latino. El conductor del camión. En el caso del que va a mencionar que es el de la limpieza, ¿cuál es la escritura? ¿Cuál es la palabra? Es, en este caso, es el janitor. No le voy a borrar esto. Lo veamos. El janitor. Llámese este caballero, señorita, ¿verdad? Y diferente de lo que es el género en este caso. Entonces, es un janitor. Se escribe janitor, ¿verdad? Y se pronuncia janitor. J, janitor. Janitor. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a estos, ¿no? So clear. ¿Todos están claros? Sí. All right. There we go. Now the secretaries, if I'm not mistaken, I heard like they say like assistants, ¿verdad? Ellos lo llaman como asistentes, ¿verdad? Ya no tanto llaman secretaria, ¿verdad? Alguna persona. Lo llaman como assistants. But that depends, right? The floor managers, if you have floor managers, it's because you have different companies around the company, right? So there will be like an outsourcing company. So most likely the floor manager takes care of everything regarding to a group of people, right? And this group of people might be more than 100 people, right? So they are in charge of one group of people. And that's why they are called floor managers, right? So if there is a floor manager within their area, right? So it's possible that the company for whom they work is a company of outsourcing, right? So that they have personal for another company outside of the country. So these floor managers, for that they understand, they take care of one single group of people that can be able to surpass the 100 people. And they understand with supervisors, right? Entonces, de esa manera funciona esa situación, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Do you have any other questions regarding to this? ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta concerniente a esto? No? All good. All fine. Okay. Do you have any of them at your workplace? ¿Tienen ustedes alguno de estos en su trabajo? ¿Alguno de ellos? Yes. What do you have? ¿Qué es lo que tienen? ¿O qué es lo que de las posiciones que ustedes manejan en su trabajo? O las personas que conocen, ¿verdad? Go ahead. Tell me, Franklin. Supervisors. Supervisors. Okay. Abigail. Maynans. 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 What about, Marco? Maynans. Yeah. Maynans. Supervisors. Engineer. Andrew. Supervisors. Supervisors. All right. Supervisors. Thank you. Thank you very much. This one. Maynans. Right? Maynans. 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 Esa Maynans también, si la escuchan, no solamente como profesión, ¿verdad? O como un trabajo de mantenimiento, también es darle mantenimiento a algo, ¿verdad? Cuando algo está en Maynans. En este caso, un software, ¿verdad? O un programa o algo que le estén arreglando los compañeros de lo que es el IT, ¿verdad? O los que son de los de tecnología, ellos le hacen Maynans a las cosas. Entonces, no solamente es el trabajo, ¿verdad? Como mantenimiento, sino también cuando usted le hace algún tipo de, incluso al carro, ¿verdad? Usted le puede dar Maynans a su carro, mantenimiento al carro, ¿verdad? Que le arregle una cosita por acá, otra cosita por allá, la computadora, etc. Entonces, eso también es Maynans, mantenimiento. Gracias a los que participaron, muy amables. So, we have another conversation, right? This conversation, let's see. Can you see it well? ¿La pueden ver bien? Yes. Yes, all right. So, this is a conversation, right? In the one where we are going to be studying. Some part of the personal pronouns and the ones that are involved are the personal pronouns, which they are the plurals, right? We are going to be studying them. What is it says? Listen to your teacher, read the conversation, then take terms to practice with a partner. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me van a escuchar de nueva cuenta a mí, ¿verdad? Practicar la conversación y posteriormente, pues, los voy a dar un ratito para que ustedes puedan conversar con una pareja. Pero antes de continuar, quiero llamar a las personas que no escuché. Dale un segundo. Vamos a ver. Acá tengo a Edith. Me dijo que sí estaba por acá, ¿verdad? Sí, presenta. Sí, gracias. Gracias, Edith. Y los voy a volver a llamar a los que no escuché la primera vez. Por favor, si pueden, me dicen presente. ¿Eduardo? ¿Arturo? No. Ok. No se asusten si no lo vuelvo a llamar. Solamente a las personas que no escuché la primera vez. Julio César. Presente. Gracias, muy amable. Y veamos, Marco Antonio, yo sé que está acá. Miguel Antonio. Presente. Gracias, Miguel. Oscar García. Oscarito no está con nosotros. Y Rafael. Aquí está, ¿verdad, Rafaelito? Sí, presente. Gracias, muy amable. Pues solamente eso era, ¿verdad? Ya por último, solo voy a llamar a los compañeritos que no estaban con nosotros ahorita. Así que, gracias a los que me contestaron. Y como les comentaba, si alguien en la primera llamada no estaba, pero tiene el inconveniente con el micrófono, póngame ahí en el chat, ¿verdad? Aquí estoy, aquí estoy. Y yo con mucho gusto le voy a poner el presente. So, let's see, right? Let me go ahead and read here the conversation. If you have any questions regarding to the vocabulary, let me know. If you have any questions regarding to the pronunciation, let me know as well. Si ustedes tienen alguna pregunta con el vocabulario, pronunciación, déjenmelo saber. De igual manera, pues, en este momento, si ustedes le ponen atención a las palabras que están en negrita, son los pronombres personales que ya los vamos a ver dentro de un par de minutos. So, there we go. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I'm Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Chris Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Let's go ahead and do it all over again. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I'm Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. All right. Questions or do you want me to do it all over again? Preguntas o quieren que lo haga de nueva cuenta. Ustedes me dicen, si quieren que se los repita, con mucho gusto se los repito. No tengan pena. Repeat, please. All right. Yes. Siempre díganmelo, ¿verdad? Un paréntesis comercial, ¿verdad? Si ustedes quieren que yo les repita algo, por favor, solo díganmelo. No tengan pena, ¿verdad? Yo no me enojo, yo con mucho gusto se los repito. Así que siempre díganmelo. No tengan pena tampoco de interrumpirme si yo les estoy explicando algo y ustedes no lo entienden. Díganmelo, ¿verdad? Voy a intentar la manera de hacerse los 50-50 inglés-español, ¿verdad? Para que ustedes se sientan cómodos. Y posteriormente va a ser solo inglés, ¿verdad? Así que veamos. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I'm Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. But we are colleagues. Thank you so much for the information. All right. So do you have questions so far? ¿Tienen preguntas? Yes, go ahead. Can you repeat colleagues? Oh, yeah. Colleagues. 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 Como que tenga una K. En lugar de la C, piensa que tiene una K. Entonces es cólics. Colleagues. Colleagues. Como que esté diciendo cólicos, ¿verdad? Pero no realmente, sino que cólics. Colleagues. Thanks. You're welcome. La C, siempre usted la va a pronunciar como una K en la mayoría de las palabras, ¿verdad? Siempre va a ser casi que una K. Para que ustedes lo sepan. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Sí saben que son cólics. Colleagues. Los colegas, correcto. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Ok. So, todos tienen disponible el micrófono. A todos les funciona el micrófono. Sí, no hay nadie que tenga problemas con el micrófono. No. Ok. Entonces voy a tomar este silence como un no. ¿Por qué los voy a poner en grupos? ¿Verdad? Les estoy preguntando por qué deseo ponerlos en grupos. Quiero que practiquen este pequeño diálogo de tres personas, ¿verdad? ¿De Romeo? ¿De Romeo? Ah, Mr. Romeo, ¿verdad? Romeo, de Mary y de Rodrigo, ¿verdad? De Romeo, de Mary y de Rodrigo. Entonces los voy a poner en trios. Sí, ¿tienen todos el micrófono bueno para que puedan participar? Sí, ok. Entonces voy a dejar de compartir esta conversación. Ustedes la tienen en la página número 11 de su virtual manual. Está en la página número 11 de el manual virtual. Todos tienen acceso a él. O quieren la foto a través del grupo de WhatsApp. ¿Me puede pasar la foto, por favor? Sí. Bueno, entonces les dejo de compartir un ratito y les voy a hacer los grupos. ¿Van a recibir una invitación para unirse al grupo de Zoom? Supongo que, pues, no sé si la mayoría o todos están familiarizados con respecto a lo que es Zoom. ¿Sí? ¿No? La verdad, yo necesito familiarizarme un poco. Vaya, en el caso de Zoom, ahorita les va a llegar una invitación que les dice que se tienen que unir a salas pequeñas. O si tienen en lo que es en español, les va a decir que necesitan estar en un breakup, en inglés, perdón, en un breakup room. Entonces usted solo le da clic o acepta la invitación y ahí lo va a poner en un grupo, ¿verdad? De ahí para el cierre de la sala, yo me encargo, ¿verdad? Para cerrar los grupos pequeños. Entonces ustedes van a tener que solamente cliquear, ¿verdad? La invitación, decir que sí a la invitación. Van a estar en trios, ¿verdad? Y si hay algún problema, igual yo los asigno y usted, pues, de igual manera va a necesitar aceptar la invitación. Así que déjenme ver acá. Vamos a tener uno de cuatro y los demás van a ser de tres, ¿verdad? Bueno, vamos a ver dos de cuatro y los demás de tres, puesto que no somos lo suficientes como para tener solo tres. Así que ustedes, por favor, también se dividan un poco el trabajo. Y voy a estar con ustedes en un par de minutos. Así que los grupos están abiertos. Pueden empezar a entrar. Ok. Ahí vamos. Gracias. 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 Si quieren. Bye. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Romeo Lobo. En Pérez, Mr. Rodrigo Campos. En Mr. Luis Pérez. Thank you. 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 We are from the marketing department. Thank you. Thank you. Thank you. ahí la parte donde se menciona Romero y tal vez ahí le ayudamos Julio a Mary a que ella pronuncie un poco más la parte de Romero. Ok, voy a iniciar yo. Ok. Solo este Miss, es Miss o Misser? Miss. Miss. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Romero me toca a mí. Sí. Nice to meet you. I am Mr. Romero. Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos. I am Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from Denmark. Good morning. Good morning. I'm... Nice to meet you. Hola. Hola. Si quieren comencemos. Perfecto. Comienzo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. I'm Romero. Nice to meet you. Two, I am Mr. Romero Lobos and they are Miss Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in front of the same department. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Have you been in another course? English course? No, I didn't understand. Sorry, can you repeat? Sure. Have you been in any other English course? Yes, but sometimes I have problems with listening. Oh, you got problems with listening. I see. Yeah. Okay. That's wonderful. Okay, the three of you. Lady, Kenya, Michelle. You've been in another English course? No, I'm asking because your pronunciation is really well. So, your pronunciation is very well. And your pause also is really well, right? The pause is like the pause of the naturality that we do when we're talking. So, that's why I was asked. They did very well for that reason. But they are doing well. Well, they were well done. I'm fortunate. Gracias. 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 Bueno, voy a cerrar los grupos. Espero que los demás hayan practicado. Ya casi. Le voy a poner acá un mensajito. Ya casi cerramos todos. ¿Hasta qué módulo o, bueno, módulo, si podría decir módulo que no se ha llegado? Es que yo estudié, pero fue hace, cuando era niña, estudié un nivel de inglés, de niños, pero sí lo terminé. Pero fue hace muchos años y ya después ya no lo practiqué. Pero tengo las nociones del grammar y todo eso, pero la pronunciación y el isenin es lo que me cuesta. Oh, ya entiendo. Entonces fue hace bastante tiempo, ¿verdad? Sí, estaba como en octavo quizás. Y ahora sí, ya hace muchos años. No, pero no se había olvidado para nada. Se ha mantenido practicando porque lo hace muy bien. Lo que pasa es que últimamente con mis compañeros de trabajo hemos tratado de practicarlo. Abby es mi compañera de trabajo también y entonces hemos tratado de este año como decir palabritas y tratar de hablarlo ahí con un compañero que sí sabe inglés. Entonces hemos ahorita como tratado de tomar algunas palabras, quizás por eso. Sí, sí, eso ha de ser la práctica que han tenido adicional y más la noción que usted ya tenía. Pero sí lo hacen muy bien, lo hacen bastante bien. Vamos a cerrar por acá porque ya hay algunos compañeros que no pueden entrar. Vamos a regresar a la principal. Vamos a regresar. Bueno, vamos a esperar a que los compañeros regresen por acá, los que estaban en los break-up rooms. Espero que los que ya estamos acá hayan practicado un poquito, hayan podido hacer make friends, right? In that one. Llegaleme un segundito. Si se salieron de la conexión, tuvieron algún problema de conexión y se salieron del grupo, háganmelo saber siempre al chat de WhatsApp y díganme, teacher, yo estaba con, si recuerdan un nombre de su compañero, ¿verdad? Me dicen, estaba con fulano de tal o con tal persona, por favor, asígneme de nuevo ahí porque si no, yo lo voy a asignar a algún otro grupo y probablemente ya habrán estado comenzando a trabajar, ¿verdad? Andreita, la tengo por acá. ¿Puedo entrar? No. Y aquí estoy. Y hasta aquí. Ah, va. Excuse me, teacher. ¿Qué? Frankie Jiménez, este, solamente que en el grupo de WhatsApp no estoy, no sé si me puede agregar. Mire, fíjense que yo no soy administrador del grupo, sino que solamente, pues, lo que puedo hacer es mandarles el link ahorita acá. Y ustedes solo se unen a, dándole clic al link y eso sería todo, ¿verdad? Porque no soy administrador, no lo puedo agregar. Entonces, este, pues, déle clic al link, se lo voy a mandar acá ahorita, si está en WhatsApp web, ábralo. Y, pues, ahí les va a llegar y se puede unir, ¿verdad? Es como una invitación porque estaba con Marcos y Paola. Gracias. Este, pero hoy día ya cerramos el grupo, ¿verdad? Alguien me estaba poniendo acá. Ya lo cerramos y para mañana lo vamos a volver a hacer. Así que tenemos acá el link de WhatsApp, sí, ahí les debo poderlos agregar porque yo no soy administrador, ¿verdad? De eso, sino que lo administra directamente administración, va a llegar a la redundancia de la academia. Entonces, son ellos los que, pues, tienen ese poder de agregar a alguien y lo que hacen es mandarnos el link por practicidad, ¿verdad? Así que ahí les debo. Pero déle clic al link y si se puede agregar, hágamelo saber o si les da algún problema, de igual manera, ¿verdad? Buscamos cómo solucionar aquí. Bueno, por ahí mi madre decía, ¿verdad? Que para todo hay solución menos para la muerte, ¿verdad? Así que de alguna u otra manera vamos a solucionar. ¿Tienes preguntas con respecto a esto? ¿Tienes alguna pregunta? No. No. All fine. Thank you, Ben. Estuve escuchando a algunos de ustedes. Me complace mucho. Lo hacen muy bien. Les preguntaba a algunos de sus compañeros si habían estado en algún otro curso de inglés. Me contestaban que hace muchísimo tiempo, pero lo hacen muy bien. Es cuestión de práctica, ¿verdad? Aquí usted va a mejorar tanto como usted practique, ¿verdad? Entonces, en casita, nosotros solitos, pues, hacer ahí las conversaciones. Cuando tengamos un ratito de tiempo. If there are no questions, let's go on the business that we have, ¿verdad? Esto es lo que tenemos para hoy. Vamos a ver el verbo be o el presente simple del be con afirmaciones y negaciones. This is just an image, ¿verdad? Esto solo es una imagen para que ustedes tengan como una idea de la estructura. Y ya la vamos a hacer, pues, todas completas o los patrones. So, this is what we are going to study. Simple present of the be. Así es como se llama esto, ¿verdad? En el presente simple del be. Y mira, teacher, ¿y por qué se llama así? Ah, porque este es el famoso verbo, ¿verdad? Que todos conocemos o el que nos enseñan al principio. Que nos dice que es el ser o estar, ¿verdad? Es el ser o estar, pero B, we are not going to use it in the complete form. We are going to have three things that are going to help us to use the verb B. So, we are going to be dividing B in three different things, ¿verdad? Which ones are going to be? It's going to be I, it's going to be R, and we are going to have S. So, those ones are the three that are going to help B, so we can use it. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Vaya, fíjense que B, nosotros no lo utilizamos en su forma base, ¿verdad? Que sería el B literalmente. Sí lo van a utilizar, pero eso va a ser muchísimo más adelante. Ahora, nosotros lo que vamos a utilizar, por decirlo así, es como su conjugación o sus equivalentes. Entonces, B se va a convertir en I'm, en Are o en Is. Ellos son los ayudantes de B para que nosotros podamos formar nuestras oraciones o de lo que vamos a estar hablando. Ahora bien, ellos se van a conjugar con algo que se llaman personal pronouns. These personal pronouns, as it says, right? They, they. Take me one second. This one. Como su palabra lo dice, ¿verdad? Ellos se llaman personal pronouns o pronombres personales. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos sustituyen los nombres, ¿verdad? Los nouns o los nombres literalmente, que serían nombres propios. ¿Verdad? ¿Cómo son los nombres propios, teacher? Los nombres propios son como los nuestros. ¿Verdad? Yo en mi caso, Marta, ¿qué otro nombre propio tenemos? Pues es el río Amazonas, por ejemplo. Ese es el nombre propio del lugar. Cambian o no cambian. Cosas que no cambian. Nouns. ¿Cuáles son los nouns, teacher? Ah, los nouns son la manera en la que nosotros nos referimos a las cosas. Por ejemplo, teléfono celular, ¿verdad? Por ejemplo, laptop o computadora. Por ejemplo, una botella, ¿verdad? Audífonos, ¿verdad? Esos todos ellos son nouns. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Los pronombres personales sustituyen a los nouns, que serían a los nombres y a los nombres propios. ¿Verdad? Un nombre es como nosotros lo llamemos de esa manera. ¿Cuáles son estos personal pronouns? Usted va a tener o va a encontrar los primeros nombres personales, que es I, you, we, they, he, she, and it. ¿Verdad? Es lo que nosotros vamos a encontrar primeramente. Vamos a encontrar el famoso I, el famoso you, we, they, he, she, and it. ¿Verdad? Este es tú, usted, ustedes, tú, ¿verdad? Nosotros, ellos, él, ella, eso. Cabe destacar que este you no solamente es singular con el usted o el tú, este es ustedes también, ¿verdad? También puede ser plural. Así que, ¿cómo se van a combinar ellos? Ah, pues. ¿Cuántos significados tiene you? Mándeme. ¿Cuántos significados tiene you? Tiene dos, singular y plural. Puede ser tú o usted. Y puede ser en este caso ustedes. ¿Verdad? La segunda persona en plural. Ustedes. Gracias, amiga. Ya sabe. Vamos a combinar acá, ¿verdad? Entonces, ahora el verbo guise va a unir a mi pronombre personal y ya vamos a ver la traducción al español. ¿Verdad? So they are gonna join. You cannot mix them. They cannot be transferable. You cannot use one with the other one. No. They are exclusive and they are gonna be attached to the personal pronoun they are too. So we are going to have, I'm, oh, I have to click on here. We're gonna have R. I'm gonna do it like this and I'm not gonna put the query because it seems to be that doesn't want to cooperate. Really. I hate the mouse. Alright. So, ¿qué pasa acá? Con el verbo be, pues lo que les decía al principio, no pueden ser mezclados, no son transferibles, ellos no se pueden utilizar con otro que no sea el pronombre personal al que nosotros estamos agregando la horita. entonces esto quiere decir que el am no se puede utilizar con you ni el are con el I ni el is con el they no se puede. Ellos se quedan ahí tal cual están, son exclusivos y usted no me los puede mezclar. Si usted me los mezcla, eso está malo. Está completamente malo. Estos que usted ve acá, este I am, este es singular. Este you, como nosotros lo comentábamos, puede ser singular o plural dependiendo lo que usted esté utilizando como lo quiera utilizar. Ellos dos, we y they, ellos sí son plurales. Y estos tres últimos, ellos son singulares. Entonces esto sería a nuestro buen español. Yo soy o yo estoy. Aquí depende de lo que usted me quiera decir. Lo va a utilizar a conveniencia, por decirlo de esa manera, como le sea más conveniente. Tú eres, en el caso, ¿verdad? Que si quiere hacerlo, pues formal. Es. Usted está. Si fuera ya el plural. Si me equivocaba al escribirlo al Spanish, ustedes me lo hacen saber. Si, if I have a language teacher here, right? Ustedes son. Y ustedes están. Eso ya sería al plural. Este sería nosotros, right? Estamos. Nosotros somos. Ok. Seleos son. Seleos son. Es. Está. Ya es. Seleos son. y y y y y y y y i'm going with the explanation all right so y aquí tenemos para echar las traducciones como yo les decía esto va a ser yo soy yo estoy tú eres tú estás ustedes ustedes están nosotros somos nosotros estamos ellos son ellos están etc etc there's something here it is right like the famous movie it is the same right so you just need to remember that this personal pronoun is just only for things and animals right things that they are not humanized right en este caso el it es solamente para cosas y animales verdad usted no lo va a utilizar para personas verdad en este caso llámese humanos ellos ya no abarcan eso nosotros tenemos que utilizar ya sea esto verdad entonces vamos a tener que utilizar esto y pues posteriormente esos son los pronombres personales y cómo se traduce cada uno de ellos conjunto con el verbo vi recordemos verbo vi intransferible yo no los puedo mix them usted tiene que usarlo tal cual es en este caso usted escoge verdad tú eres o tú estás dependiendo de lo que usted me va a decir verdad cómo podemos identificar lo que usted me va a decir ya vamos con eso do you have any question tienen ustedes alguna pregunta de mi parte todo comprendido miss todo entendido qué bueno eso me alegra entonces si estamos bien todos los demás también bien 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 ok vaya 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 qué bueno entonces vamos con esa firmada entonces como podrán notar verdad a mí me gustan los colores así que probablemente cada clase van a tener un arco iris en la página de papel acá bueno entonces vamos a tener un pequeño arco iris y vamos con lo que es los afirmative sentences i'm gonna do the patterns for you les voy a hacer los patrones para ustedes qué es lo primero que vamos a tener a subject plus the bird being right plus the noun plus the point at the end right so please don't forget the point at the end right don't forget about that and i'm gonna place between parenthesis an objective right because why an adjective because it depends on what you are gonna tell me and that's why we have tu eres tú estás or tu eres tú estás yo soy o yo estoy right so that's why we have this one because one is gonna be with a noun and the other one is gonna be with an adjective what is an adjective an adjective is something with the one that we describe something we give an attribution to something or to someone right it depends on what do you want to say so we are gonna have subject verbly verbly i'm sorry noun or an adjective plus the point at the end the point at the end of your sentences will indicate that your sentence has already finished if you don't put a point at the end what is gonna happen is that the person is gonna ask you where is ending this sentence right so if you say here it's already ending where is the point they are gonna ask to you what we have here in the orations afirmative the pattern the pattern is going to be this way we are going to have a subject we are going to have a subject that can be the name of a person or a person or a person will have a verb be depending on the subject that you are using will have a name or a noun or a noun or a adjective why a adjective teacher because if you remember permit the verb because we are we are we are You so I am I am a adjective which means they say la atribución de algo o describe algo. Entonces, por ejemplo, puedo decir mi computadora es color plata. Entonces, ¿cuál es el adjetivo de la computadora? El adjetivo de la computadora es que es color plata, ¿verdad? O plateado. ¿Qué puede decir alguien del cabello? Pues digamos que alguien tiene el cabello rizo, ¿verdad? Entonces va a decir, ella tiene el cabello rizo. Entonces, ¿cuál es el atributo de la persona? Que su cabello es colchito o es rizo, ¿verdad? Otra cosa con la que nosotros podemos describir a alguien puede describirle los sentimientos, las emociones. Si está a ver a alguien que me está hablando cabizbajo, ¿verdad? Dice él o ella están tristes, ¿verdad? Está triste. Entonces, eso es un adjetivo. Le está dando un atributo. Puede ser físico o emocional, ¿verdad? Dependiendo lo que usted tenga. ¿Qué más tenemos en este patrón? Tenemos el punto y final. ¿Por qué es importante el punto y final? Todas las oraciones tienen que tener un final y ese es el puntito. Entonces, si usted se le olvida ponerme el puntito, ¿verdad? O en algún examen, si usted olvida poner el puntito, la persona le va a preguntar a dónde termina tu oración. Y usted le va a decir, aquí, con esta palabra termina, ¿verdad? Le va a decir, no, pero ahí no termina, ahí no hay un punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue después de esa oración? No, aquí termina. Usted tiene que ponerle el puntito, ¿verdad? Ya más adelante van a ir viendo que si no ha terminado, usted puede agregar una coma, punto y coma, ¿verdad? Etcétera. Así que vamos a ver una oración. We are going to place it in Spanish, and then we are going to place it in English. So, vamos a hacer una con ella, ¿verdad? Y aquí tenemos una, ¿verdad? María es una secretaria, o Mary es una secretaria. Le hacemos an English. Pongámosle que ellos son doctores, ¿verdad? Ellos son doctores. Tocamoslo en English. There are doctors. Hagamos una con un adjetivo, porque los que tenemos acá, a mi llena underlined, they are basically nouns, and let's do it. And let's do it. One with you. First out, you are busy. Okay. So, in the very first one, we got the noun, right? We got the point at the end. So, como pueden ver ustedes acá, pueden tener un noun. Ella es una secretaria. Ellos son doctores, ¿verdad? Ya tenemos un noun. Puede tener un adjetivo. Tú estás triste. You are sad. Nosotros estamos ocupados. We are busy. So, y acá se cumple, si ustedes se fijan en la traducción, como lo utilizamos, ¿verdad? Ella es. Ella está. Entonces, cuando estamos utilizando el está, prácticamente es para sentimientos, emociones o un estado de la persona. Y si ella es, nosotros estamos describiendo que esa persona es algo, es alguien, ¿verdad? En ese momento que estamos hablando. Por lo general, son professionals, ¿verdad? Así que de esa manera se utilizan. So, when you have, in this case, plural, you add the s at the end, right? Uy, perdónenme. You add the s at the end. And when you have singular, you use a or an, right? Si ustedes, pues, tienen plurales, lo que nosotros hacemos o lo que generalmente se hace es que se le agrega una s al final, ¿verdad? Eso es para casi todos. Y si es singular, pues, utilizamos el artículo a. Ya lo vamos a ver. No sé si tienen ustedes alguna pregunta antes de continuar. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? No preguntas. No preguntas. Ok. Gracias, pero ahí alguien me avisó que se le fue la energía eléctrica. Alright, we are almost about to go. Ya casi nos vamos. Ya casi tenemos un par de horas. Entonces, en el caso de A y AN, ustedes sí saben cómo se utilizan estos artículos. ¿Sí? ¿No? No entendí la pregunta, Miss. O lo, el A. Este A, ustedes saben cómo se utiliza. ¿Cómo lo van a utilizar? No. Sí. Estimados. Eh. No, realmente yo no. Ok. No, no hay problema, ¿verdad? Ustedes díganme si no, mira, me acuerdo, no me acuerdo, ¿verdad? Pero, eh, diga. Este, tengo entendido de que se utiliza el artículo ese cuando se inicia con consonante o con una letra vocal. Se utiliza el otro. ¿Qué es el AN? A y AN, ¿verdad? Sí, el A y el AN. Sí, estos tienen dos sonidos, ¿verdad? Fíjense que van a encontrar dos sonidos o dos, eh, bueno, dos pronunciaciones. Algunos dicen A, literalmente como la, la vocal A, o si no dicen A, el más común y el estandarizado es el A, ¿verdad? Entonces, como nos decía el compañero Esquiel, tenemos este y tenemos este. Muy bien. Bueno, um, bueno, no. Cuando el, pues lo que es el noun, cuando el, pues lo que es el noun, cuando el, pues lo que es el noun. Cuando el noun o el nombre comienza con lo que es una consonante, usted va a utilizar el A. Cuando el noun comienza con una vocal, usted va a utilizar el AN. También, pues ahorita, eso no lo van a ver, es posible que se topen con esto. Y lo van a ver mucho, ¿verdad? An hour. Una hora. Eso quiere decir una hora. Si se llegasen a topar con esta situación es porque no solamente es el inicio, sino también es la forma fonética de lo que es la palabra. Entonces, acá, como en nuestro español, an hour, no tiene sonido la H. Entonces, en esta palabra también la H es muda. Entonces, por esa razón se coloca el AN, porque solamente se escuchan estos sonidos, que es el dictongo o U. Entonces, es posible que se topen con eso y es por esa razón, porque fonéticamente hablando, esta H no tiene, pues, lo que es un sonido tal cual. Entonces, por eso dice AN, hour. Ahora bien, un noun con la consonante, pues ya lo vimos, ¿verdad? Podría ser la contraparte que teníamos, a doctor, ¿verdad? Un doctor, ¿verdad? Otro que teníamos, an engineer. Me van a disculpar, a veces se me olvida realmente. De pronunciation, I know it. De writing, I forget. And I don't know why. So, this is how it's gonna be used. Y así, pues, es como ustedes lo van a utilizar, ¿verdad? Como nos mencionaba el compañero, vocal, consonante, dependiendo en demanda lo que usted tenga. Y si se llegan a topar con esto o con alguno otro, hay que buscar la pronunciación. ¿Cómo se pronuncia? Y probablemente es que el sonido sea de vocal, ¿verdad? Ciertas combinaciones de letras, que lo van a ver más adelante, generan sonidos de vocal. Entonces, por esa razón se utiliza el AN. Así que ahí lo tenemos, A y AN. Cabe destacar que solamente es para singular, ¿verdad? Sí, tengo una duda. Mira. Y estar es así como estrellas o es con T. Ah, vaya. Esta palabra. Esta palabra tiene dos funciones. Puede ser un noun y puede ser su verbo. Aquí, en esta oración que yo tengo, es un verbo. Y como ver. Ver estar. Que si sería el verbo estar, sería comenzar. ¿Verdad? El verbo comenzar. Y si sería un noun, que yo lo tengo con S, ¿verdad? Sería estrellas. Ahí depende de donde esté ubicado. ¿Verdad? Entonces, tiene esa capacidad esta palabra. O bueno, la palabra es así. Puede ser un noun o puede ser un verbo. En mi oración es un verbo. Y si yo quisiera utilizarla como un noun, sí puede serlo. Puede quitarle la S y sería estrella. Y si le pone la S, sería en plural estrellas. ¿Verdad? Ok. Sí. Este, las palabras, aquí lo importante es algo que ustedes recuerden. Recuerden este patrón. Este patrón. Este patrón va a ser la base de todo su aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque el inglés es repetitivo. Una vez usted aprenda un patrón, solo lo único que tiene que hacer es ir cambiando la situación, dependiendo el tiempo que usted tenga. Entonces, este patrón se le va a repetir. Va a ser subject, verb, noun, o si no va a ser conocido como complement. Complemento. ¿Verdad? Acá yo les estoy llamando las cosas por su nombre porque es necesario aprenderlas. Entonces, va a ser conocido más que todo como complemento. Entonces, en esa razón, ustedes si se aprenden esto, ya van a tenerlo ganado. Todo lo que vaya después de un sujeto, eso va a ser un verbo. Como lo que sucede acá, mi sujeto es de noun. Y ya como este es mi sujeto, lo que sigue después de él es un verbo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podría ser una con star? Y acá se cumple, solo que acá yo tengo otro tiempo, ¿verdad? Pero es solamente para él. El ejemplo de stars es su sujeto. Are, como ustedes pueden ver acá, tiene su verbo be. Y shining, que es brillar. Acá usted tiene un presente continuo. Entonces, todo esto es su verbo. In the sky es el complemento. Ahí está, el mismo patrón. Sujeto, verbo, complemento. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado su palabra, así va a ser. Pues, en este caso, ¿de qué es lo que usted está hablando? Por eso les comentaba, si ustedes tienen un diccionario de papel a la mano, agárrenlo. Agárrenlo. El de mi niño que va a la escuela y que no lo agarra, ¿verdad? Agárrenlo usted. ¿Para qué le va a servir? Porque al final también le va a servir a su niño el aprendizaje que usted tenga. Entonces, tómelo. Y cuando usted vaya abriendo el diccionario y busque una palabra, usted se va a fijar que a la par de esa palabra va a tener unas letras bien pequeñitas. Va a tener probablemente una N. Va a tener una V, ya sea con una T o con una I. Y eso le va a indicar si el verbo es transitivo o intransitivo, ¿verdad? Pero la cuestión es de qué le va a decir, que es un noun y que es un verbo. Y hasta le va a dar ejemplos, ¿verdad? El diccionario. Entonces, por esa razón, yo le sugiero que tome un diccionario de papel, ¿verdad? De los viejitos, de la old school y no lo agarre todo en internet. ¿Por qué? Porque en el internet cualquiera puede editar, ¿verdad? Es una persona que se consienta que tiene uso de la razón y de la palabra, pues edita y ahí le pone. Y a veces, y no digo que todo el tiempo, sino que a veces la persona está equivocada. Entonces, por alguna razón, nuestros primeros bibliotecas o nuestro primer Google, ¿verdad? Fueron aquellas grandes enciclopedias que nos compraban los papás. I still have them. Yo todavía las tengo, ¿verdad? Y realmente, ahí usted puede decir, basado en cosas, mire, pero es que este diccionario tal cual me dijo esto. Y ahí tenemos una base. Entonces, en internet, no todo lo que usted lee es verdad. Entonces, por esa razón, yo les recomiendo, agarre papel y lápiz y hagamos el curso como old school, ¿verdad? Que las cosas virtuales están excelentes, perfecto. Nos han venido a mejorar la vida mucho. Pero al mismo tiempo, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Así que por eso yo les comento. Así que, como pueden ver, el patrón se convierte en cualquier otro tiempo. Usted lo puede utilizar con cualquier otro. Así que, si miente bien su base, porque esto le va a servir para todo. Los pronombres personales se utilizan en todos los tiempos. El patrón se utiliza en todos los tiempos. Usted va a conocer adjetivos, va a conocer nouns. Y esto solamente es como la primera capa, ¿verdad? De esto. Entonces, así se ve. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario con esto. Al menos con las oraciones afirmativas. A o A. ¿Preguntas? No. O final. Ok. Si estamos bien, entonces vámonos con las siguientes. Y vamos a hacer las negative sentences. Negative sentences. Ok. In the negative sentences, we are going to have something really important, which is the not, right? So, the not is going to go between the verb and your noun or adjective. That's it. Can you have contractions? Oh, yeah. You can have contractions if you want to. It doesn't matter, right? Muy importante. Y aquí tenemos. Entonces, en nuestra oración negativa, vamos a tener el sujeto, el verbo, el not, su complemento, ¿verdad? Y el puntito. Entonces, she is not a secretary. They aren't doctors. You can have contractions. Yes, you can have contractions. This one, I will encourage to you just using it in a speaking form. Please. Besides that, write in form and do it in completely form just to get accustomed with. Unless that your test is asking for contractions, right? That will be just an exception over a test. ¿Qué es lo que tenemos acá? Las oraciones negativas, ¿verdad? Lo que ya comentábamos. ¿Puede usted tener una contracción? Sí. Puede decir aren't. Utilícelo solamente con la forma hablada. Con la forma escrita. Si es que el examen se lo pide que haga la contracción, hágalo. De lo contrario, costumbre es escribir todo completo cuando lo esté haciendo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, pues, en el ámbito que nos movemos, por lo general escribimos correos electrónicos. Y al escribir un correo electrónico con contracciones, ¿verdad? Es lo mismo que usted esté escribiendo con un profane language, ¿verdad? Es lo mismo como que esté faltando ahí al respeto. Para el escribir, el escribir es bien elegante, así que por favor la forma completa. Si usted va a mandarse un correo con un amigo, sí, póngale la contracción. Porque es un amigo y no tiene nada que ver con su trabajo. Pero si es de trabajo, si es un escrito formal, si es cualquier otra cosa que no sea, pues, por diversión, usted póngalo en la forma, pues, completa, ¿verdad? Y la excepción sería un examen que le diga, mire, hágame la contracción, ¿verdad? Eso sería la excepción. Pero de lo contrario, por favor, tengamos cuidado con eso. Y las contracciones dejémoslo solamente cuando ustedes estén hablando, ¿verdad? Preguntas acerca de esto, puesto ya se nos terminó el tiempo. Preguntas, ¿no? All right. So, mañana vamos a ver entonces ya lo último de lo que es esto, el ejercicio de la plataforma virtual. Y si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Y, pues, por ahora, podemos ir a descansar. Pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Take care, my friends. See you tomorrow. Good night. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye.